Terminado el encuentro por la defensa de los territorios en el marco de los acuerdos de paz con las FARC, el alto comisionado de la ONU para Colombia en diálogo con Enlace Noticias habló sobre la importancia de este evento. Hoy gruparon líderes y lideresas, comunales, comunitarios de varias partes del país, gente que vivieron bajo la influencia de FARC por muchos años. Hoy en día la FARC ya salió de sus zonas. Ya notamos que en varios lugares hay más asesinatos de estos líderes y lideresas. Ya tal vez 50% de lo total son relacionados a estas áreas. Entonces hoy fue importante porque ellos propios están aquí para pensar en la zona de cómo se puede dinamizar una situación donde ellos van a ser protegidos. Resumió al diplomático así el papel que juega ese organismo neutral en este proceso. Yo creo que fue importantísimo que ellos entenderon que derechos humanos no son regalos, derechos humanos y el acuerdo de paz no son regalos, pero está abriendo una puerta donde ellos pueden entrar para crear mejores enlaces con la alcaldía, con la gobernación, con el gobierno nacional y el Estado, para crear como un tipo de trabajo de socio, para mejorar su propia seguridad. Entonces yo creo que hoy fue importantísimo este paso al frente. Al final el alto comisionado habló de la calidad del café de que cultivadores del interior del país trajeron a este encuentro. ¿Por qué compras café aquí? Oh, bueno yo compré este café aquí porque estos campesinos líderes llegaron de un lugar muy alejado. Y una de las dificultades que existe en Colombia es que los campesinos, bueno, que están cosechando coca, el mercado está ahí. Gracias. 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 Gracias.